Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares en los Estados Unidos y establecerse aquí en Tijuana, Baja California, México debido a la deportación, pero esto implica que muchas veces sus hijos enfrenten problemas en los centros educativos por no saber hablar el español. No, pues uno de mis morrillos más grandes llegaba bien enojado porque le daban, pues, ¿cómo le dicen? Carrilla. Y no comprendía algunas palabras de lo que le decía, entonces ya le daba yo la interpretación de lo que quería decir en inglés y, pues, se molestaba y, aparte de molestarse, pues, se sentía mal porque no podía defenderse, básicamente, ¿no? César Rojas fue deportado tras años de vivir en Estados Unidos. Sus hijos, los que más sufrieron la expulsión. Tuvimos que adaptarnos a la vida de acá, tanto ellos como yo, porque aunque soy mexicano, siempre, pues, vivía al otro lado, entonces tuvimos que adaptarnos en estas cuestiones, ¿no? En todo, en la base de cómo vivir, en el hablado, pues, con la convivencia con la gente es más diferente en comparaciones a Estados Unidos. Como la familia Rojas, hay más de medio millón de niños nacidos en Estados Unidos que enfrentan un idioma y cultura diferente, según el Seminario Migración Internacional del Tecnológico de Monterrey. Muchos de ellos establecidos en la frontera. Pues, más que nada, era, pues, era otra cultura, otro estilo de vida, la transición, pues, de Estados Unidos a México. Alondra Álvarez es una joven estadounidense que forzosamente se trasladó a territorio mexicano tras la deportación de su padre. Pues, hablar español y, pues, todo era muy diferente, pero, más que nada, era la dramática, la manera, o sea, como en Estados Unidos, el alfabeto hasta eso cambia, o sea, no hay una ñ en el alfabeto americano. Como consecuencia, en su vida surgieron retos demasiado complejos para una menor de edad de entender. Decían, ay, viene la gringa. Y se me complicaba mucho porque, pues, no hablaba bien el español, no sonaba bien, pues, las R's, o sea, tenía que hablar con un lápiz debajo de la lengua para pronunciar bien. Había muchas, muchas formas más en las que me enseñaron. Son niños, sí hay niños que hacen bullying, que se ríen porque el acento, o porque tratan de entender y no entienden, pero hay niños que sí son empáticos. Una barrera lingüística y cultural. No sabe leer en español. ¿Y cómo le ayudas tú con eso? No, pues, yo le ayudo y la prueba le ayuda. Educadores en México y especialmente en ciudades fronterizas como Tijuana, cada vez más reciben a hijos de deportados. Los niños, la verdad, que tienen que aprender rapidísimo, no hay de otra. No hay de otra porque si los niños, mientras no hablen el idioma, ellos están sacando bajas calificaciones, les perjudica demasiado. Otros hijos batallaron porque, pues, el español no lo dominaban, era algo nomás básico, que tú es lo que quieres, cómo te llamas, lo básico. Pero ya para interactuar con otros niños, pues, era más difícil para ellos. Por si fuera poco, escasos recursos en las aulas afecta a los niños que no hablan el español. Pues, fue algo duro, ¿no? Porque, pues, es otra vida. Uno, pues, nace uno acá, pero si uno para allá se acostumbra a la escultura y a, pues, por así decirlo, a la buena vida. Ya cuando llega uno acá, el mundo es muy diferente. Sí he visto que los baños no tienen, por ejemplo, en inglés, ni la salida, ni los letreros, todo está en español. Las familias que tenían muchos años en los Estados Unidos, pues, estén siendo expulsadas al país después de 30, inclusive tengo casos de personas que tenían más de 40 años en los Estados Unidos. El postulante, doctorado en estudios de migración por el COLEF José Israel Ibarra, asegura que las familias enfrentan la decisión de separarse, hacer una relación transnacional o trasladar a toda la familia de país, afectando así a los menores. Realmente, pues, fueron criados desde, desde kindergarten hasta high school en los Estados Unidos, que, que, este, se les complica la situación de comunicarse. Como ya lo vimos, muchas personas, pues, realizan sus vidas en este lado de la frontera, esperando algún día, quizá, regresar de nuevo a los Estados Unidos, que únicamente se encuentra al otro lado de esta valla internacional. Desde Tijuana, soy Cris Cabezas, Mundo Hispánico.